Aquí da inicio, el informativo Avancemos Juntos, un espacio de la Alcaldía Municipal para dar a conocer las diferentes actividades adelantadas en beneficio de toda la comunidad. Avancemos Juntos. Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos al informativo de la Administración Municipal Avancemos Juntos. Hoy es miércoles 4 de noviembre de 2020 y aquí están las noticias que Gina Arias e Isabela Gómez han preparado para todos ustedes. Continúa el pago del adulto mayor correspondiente al mes de octubre. Se está realizando mediante la metodología de pico y cédula, con el último dígito de su documento. Funciona de la siguiente manera, lunes 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, viernes 8 y 9 y sábados campesinos. Pueden cobrar el pago en cualquier punto gane del municipio. El valor correspondiente a la nómina más pago excepcional será de 160.000 pesos. Las siguientes personas, Rosalba Ortiz Yepes y Ricardo Alzate Arboleda, repito, Rosalba Ortiz Yepes y Ricardo Alzate Arboleda, son requeridas en la Secretaría de Salud Municipal para brindarles información importante sobre el programa de adulto mayor. Por favor presentarse en el cuarto piso de la Alcaldía, Secretaría de Salud, Rosalba Ortiz Yepes y Ricardo Alzate Arboleda. El programa Valleín hace parte del fondo al que la Gobernación del Valle destinó 300 millones de pesos y la Alcaldía 100 millones para el desarrollo de proyectos establecidos. Se realizarán aportes de dos, cinco y diez millones dependiendo de lo necesitado por cada emprendimiento que quiera ser parte. Estamos en el proceso de inscripción de todos aquellos proyectos productivos que deseen presentarse a la oferta institucional de la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía Municipal Valleín, Sevilla. Durante dos días hemos tenido unas jornadas nutridas con emprendedores de todos los tipos, emprendedores de microempresa, famiempresa, proyectos productivos relacionados al agro, a la tecnología y realmente pues estamos muy contentos de ver cómo los emprendedores sevillanos han tomado una gran acogida en este proceso de inscripciones. Decirles que continuamos hasta el día jueves, vamos a continuar recibiendo proyectos productivos, inscripciones allí en el punto Vive Digital de la Biblioteca Municipal donde estaremos identificando todos los proyectos productivos que deseen participar. Recordar que son montos diferentes, montos de dos millones, de cinco millones y de diez millones dependiendo del modelo de negocio que maneje cada emprendedor. Entonces continuamos recibiendo estas propuestas de inscripción hasta el día jueves de nueve de la mañana a 12 del mediodía. Nuestro alcalde Jorge Palacio anunció a través del Facebook Live transmitido ayer a las seis de la tarde las nuevas medidas de bioseguridad para contrarrestar y mitigar el porcentaje de COVID que hay actualmente en el municipio. Recordamos que tenemos 71 casos activos y van 241 casos positivos a lo largo de la pandemia. Las siguientes medidas son en articulación con el Ministerio del Interior. El horario de los bares irá de 11 de la mañana a 11 de la noche. Las motos solo se pueden movilizar hasta las 11 pm. Se implementó toque de queda para menores de edad de 10 pm a 5 am. A partir del día jueves se retomará el pico y cédula para movilidad e ingreso a establecimientos. El día sábado será exclusivo para campesinos y el domingo no aplicará esta medida. Además, las actividades al aire libre del INDERE quedaron canceladas. Llegamos al final de nuestro informativo por el día de hoy. Les esperamos mañana para que sigamos avanzando juntos. ¡Feliz miércoles para todos! Informativo Avancemos Juntos, un espacio de la Alcaldía Municipal para dar a conocer las diferentes actividades adelantadas en beneficio de toda la comunidad. ¡Avancemos Juntos! Alegios Juntos, un espacio de la Alcaldía Municipal para dar a conocer la comunidad. ¡Gracias! Alegios Juntos, un espacio de la Career, una gewe法 y una de las características alertas en beneficio de toda la comunidad. ¡Suscríbete al canal! Alegios Juntos, un espacio de la Alcaldía Municipal para dar a conocer el